ahora sí por fin viene el room tour les tengo que explicar por qué estoy aquí y todo en general estoy aquí con vichy que es una marca de skin care que si me siguen por tiktok o por instagram es una marca de la que yo ya he hablado desde hace bastante llevo como unos dos años trabajando con ellos es una marca dermatológica y es muy buena así que estoy muy feliz y agradecida de poder estar aquí porque venimos a un evento global entonces vienen personas de todo el mundo representando los diferentes países del mundo de la mano de vichy y nosotros venimos de parte del equipo de méxico así que estoy muy agradecida vienen dermatólogos y también vienen cinco creadores de contenido que a lo largo de este vídeo los van a estar viendo yo ya conocía a dos de ellos y a los otros dos los conocí en este viaje y de verdad ahorita regreso de la cena y me la pasé muy bien porque todos son muy buena onda siento muy bonito cuando me toca vivir experiencias así con creadores y que la verdad son experiencias positivas sinceramente yo he vivido puras experiencias positivas con creadores la verdad es que nunca me ha pasado algo así como incómodo o que alguien haya sido como sangrón conmigo para nada la verdad es que yo al contrario todo este tipo de experiencias me han hecho muy feliz porque he conocido a personas muy increíbles que tienen un trabajo similar al mío y personas que admiro entonces está padrísimo pero bueno ahora sí déjenme les hago el room tour ok entras por aquí bueno este ya es mi abriguito luego está aquí el espejo en donde estaba hablando ahorita que por cierto este fue el look que utilicé para la cena de ahorita que fue la cena de bienvenida y después por acá está esta televisión y la cama ahí están ya mis dos maletas un teléfono como vintage déjenme si los enseño y este espejito por acá holi este como escritorio que obviamente ya puse ahí algunas de mis bolsas y por aquí tenemos como un mini bar caja fuerte ah que de hecho estaba buscando la caja fuerte que bueno que ya la encontré un mini bar caja fuerte y aquí como cositas para hacerte té creo que me dijeron que había para hacerte café si no me equivoco y pues acá supongo que aquí es para que ponga mi maleta y no me esté estorbando en el cuarto y colgar algunas cosas que la verdad es que está medio chiquito esta parte entonces pues no estoy tan segura que quepa por aquí mi blazer que traigo bueno mis blazers que traigo pero probablemente debería colgar como mi look del día más importante que es el jueves y pues bueno de acá ya nomás está esto ah bueno esto también se los quiero enseñar esto me lo dejó la marca igual y ahorita hacemos un unboxing de lo que viene en esta bolsita porque pues obviamente son cositas de Vichy y aquí es la bienvenida que nos dan este que muchas gracias por venir al evento justamente aquí dice a lo que venimos que viene siendo el Vichy Integrative Center que va a ser un evento el jueves en donde primero por la mañana y tarde vamos a tener varias pláticas va a ser todo un lugar que bueno mejor se los enseño cuando ya vaya a ser y en la noche vamos a tener una fiesta con todo el team de Vichy como les digo es un evento global así que está padrísimo luego déjenme les enseño aquí la vista es una vista normalita porque es la vista que da al mismo hotel pero se me hace que está bien o sea está lindo se ve el hotel allá se ven más cuartos pero bueno eso no queremos ver y por acá déjenme les enseño el baño bueno aquí pueden tener una vista más amplia de esta parte abrimos esta puerta y tenemos el baño hola y la verdad se me hace que está muy lindo se me hace que está como muy parecino pequeñito pero pero muy bonito o sea como muy cute muy cuidado la verdad es que me gusta bastante y siento que para selfies y así o sea está bien la luz porque ahorita es súper noche y la verdad es que creo que se ve bastante bien el video y por acá bueno está el famoso excusado el famoso bueno no famoso pero el excusado que no creo que quieran review de eso esta cosa que es para el excusado que también me parece que está como diferente a lo que estamos acostumbrados en México este de papel no sé por qué les estoy enseñando esto pero lo que sí les quería enseñar es que aquí nos dejaron más cositas el team de Vichy que tenemos este que es como una agua micelar es un agua micelar si dice one step micelar water esta no la he probado y tampoco he probado este no sé si son productos nuevos pero al menos nuevos para mí si son este es un gel limpiador también de Vichy y esto me encantó porque si me han visto en tiktok o en instagram yo uso una que tengo de estas pero rosita o también en general la uso bastante cuando cuando yo simplemente me voy a desmaquillar y no quiero que se me venga todo el cabello a la cara de hecho me acabo de ir a cortar el pelo y Ale me dejó estos como bangs aquí así que pues ahorita justamente es bastante útil esta bandita para que no se me vaya a mojar el cabello pero me encanta porque es roja porque Vichy ya es completamente rojo entonces está muy padre está muy muy padre obviamente es la razón por la cual hoy traigo labios rojos porque justamente pues quería combinar como con todo el vibe de la marca y bueno por acá tenemos la regadera una regadera muy simple y hay estas cositas bueno este es mi jabón este es del hotel pero también nos dejaron aquí cositas de Vichy que viene siendo este shampoo de ah no este es el acondicionador de Dercos y este es el shampoo de Dercos a ver ahora si vamos a hacer el unboxing de la bolsita que estaba en mi cama pero les quiero dar un poco de contexto porque me urge dormir les voy a platicar más o menos como funcionan este tipo de viajes yo como soy de Guadalajara volé ayer 22 volé Guadalajara ciudad de México que es un vuelo que dura más o menos 45 minutos ahí luego hice una escala como de 4 horas y de esa escala de 4 horas tomé un vuelo ahora si con todo el team de ciudad de México a París y ese fue un vuelo nocturno volamos de 5 de la tarde a como 12 más bien como 11.50 de la mañana aquí en París que vendría siendo como si llegáramos a las 3 de la mañana del horario de México entonces la verdad es que se supone que debías dormir lo más posible en el vuelo yo si me dormí la primera como hora o 2 horas que siento que me dormí profundamente pero después nos dieron de cenar y como que ya no tenía tanto sueño y ya no más siento que estaba pues a ratos me dormía y luego me volvía a despertar me dormía y me volvía a despertar entonces la verdad es que si estoy muy cansada pero justamente siento que la clave para no estar al día siguiente toda cansada es que mejor dures todo el día sin dormirte y ya hasta hoy dormirte a un horario normal que creo que ahorita son como las 11 de la noche entonces dormirme y ya mañana levantarme a las 8 de la mañana 9 de la mañana y ya continuar con el día bueno primero esta es la tarjetita que les enseñé aquí está el tema de la invitación al evento es un evento global así que viene gente de todo el mundo y yo estoy muy 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 agradecida de poder ser parte del team de México la verdad se siente muy bonito que te escojan de todos los creadores que hay en México que yo sea una de las 5 que invitaron la verdad es un honor para mí se siente muy bonito pero bueno vamos a empezar con un clásico de Vichy que si ustedes me siguen en TikTok o en Instagram lo conocen es uno de los protectores solares de Vichy se llama UVH es el daily este es el que no tiene color y es súper recomendado de hecho prácticamente es del protector solar de los que uso diario es de mis favoritos entra yo creo que en mi top 3 de protectores solares así que si no lo han probado y están buscando un protector solar este se los recomiendo después está este que este si es nuevo para mí es de la línea de Normadem que si conozco la línea porque he probado el serum que tienen de Normadem y este es como un tratamiento pero localizado o sea te lo pones y te sale un granito te lo pones en la noche especialmente o más bien específicamente en el granito y me imagino que conforme pasan los días lo va secando y lo va desapareciendo este no lo he probado pero me llama la atención porque Vichy es una marca dermatológica es muy buena así que tiene productos bastante buenos ahora si vienen estos dos que si los conozco y los conozco muy bien ya les he hablado de ellos en TikTok es la vitamina C de Vichy y el retinol yo utilizo creo que ya cumplí un año de empezar a haber utilizado de empezar a usar retinol el retinol es uno de los activos mejores anti edad entonces a mi la verdad es que me ha ayudado bastante por eso me veo tan joven no se crean pero la verdad es que si o sea siempre me dicen que me veo muy chica no creo que sea necesariamente por mi piel obviamente es un factor que influye pero pues también creo que tengo un poquito de baby face y así pero bueno de preferencia vayan con un dermatólogo para que les recete un retinol y les explique como debe ser la rutina porque si necesita algunos cuidados yo he hecho contenidos de ese tema pero la verdad es que siempre lo que más les recomiendo es ir con un dermatólogo porque te va a hacer una rutina especializada para lo que tu piel necesita y eso es lo mejor y después está la vitamina C que este combo es buenísimo usar retinol por la noche el retinol no se usa de día lo usas por la noche y a la mañana siguiente después de lavarte tu cara te aplicas el serum de vitamina C otro clásico de Vichy mineral 89 este es un hidratante en gel y es buenísimo de verdad yo lo amo si no lo han probado también 100% recomendado y yo amo que me toco restock porque ese si se me acaba super rápido ahora dos productos que para mi si son nuevos son estos desodorantes o bueno creo que la palabra correcta sería antitranspirantes porque es lo que dice aquí y después tenemos estas dos cremas que específicamente estas no las he usado y es el combo de la crema de noche acá dice night y la otra que vendría siendo la de día que dice you're si he probado las de la línea mineral 89 hay una crema que me gusta mucho pero estas no así que también está padre probar productos nuevos y bueno de esta bolsita preciosa ya es todo esto es de los regalitos que nos dieron que nos dejaron aquí en el cuarto eso se siente muy padre porque tú llegas a tu cuarto del hotel y ya la marca se encargó de dejar algunos productos para que tú los puedas conocer como regalitos y eso se siente muy bonito la verdad es que es un sueño poder tener este tipo de experiencias de viajar con marcas yo estoy muy agradecida porque mi vida ha cambiado completamente a partir de que empecé a tener este tipo de trabajos y la verdad es que me hacen muy feliz porque de hecho yo llegué a conocer hace como año y medio París con una marca también entonces se siente muy bonito que pues hoy regreso también con otra marca porque de hecho no había regresado a París entonces es algo increíble la verdad muchísimas gracias obviamente también esto influye el tipo de trabajo que hago mi contenido pero más que nada para mí creo que la parte más importante de que yo pueda vivir estas cosas es gracias al apoyo que ustedes le dan a mi contenido así que aprovecho este momento que me estoy poniendo nostálgica para agradecerles por todo el apoyo que le han dado a mi contenido de verdad gracias a todo eso que hacen ustedes es la razón por la cual yo puedo estar aquí porque las marcas se interesan en trabajar conmigo en invitarme a este tipo de eventos obviamente por ustedes por la comunidad que hemos formado porque ellos obviamente lo que quieren es que yo les comunique a ustedes sobre la marca que al final de cuentas a mí me gusta ser súper transparente y yo siempre les platico toda la verdad de la marca de hecho con las marcas que yo colaboro son con marcas que yo conozco que he probado y que estoy segura que son buenísimas Vichy es una de ellas de verdad es una de las mejores marcas de skin care con las que he trabajado pero bueno eso no se trata este video ahora sí ya me voy a desarreglar para irme a dormir y mañana continuar con el día pero bueno buenas noches bye buenos días ahora sí día 2 en París este es mi lookcito déjenme se los enseño traigo mis tenis adidas obviamente es también cool y después traigo este como set que no sé qué tono es yo lo veo como medio pero está medio café pero está medio grisáceo y un poco como tirándole a morado ay no sé yo siento que es como un gris pero medio cafezoso como un gris cálido ahí justamente están tocando así que es Eric porque dijo que iba a venir por un cargador que le voy a prestar ¿Quieres salir en mi vlog? ¿Quieres salir en mi vlog? A ver presémonos tu look muéstranos gran look con su bicicleta Yo tengo una camisa manga larga pero informal me encanta me encanta Aquí vamos el team ahora sí a la aventura lo logramos Es que bueno yo tengo que confesar que nunca me había subido al metro este entonces me van a afundar no bueno hay que confesar la realidad entonces la verdad estaba muy o sea no sabía que íbamos a hacer pero estuvo fácil lo vimos de hecho vimos un video de Roberta con maleta que nos explicó lo del metro de París seguimos sus direcciones y vamos bastante bien no sé si lo logremos yo creo que sí porque literal no tenemos que bajar hasta una estación que ya vimos el nombre y pues aquí vamos a El metro y somos los únicos humanos aquí Yo creo Lo logramos ya estamos aquí tenisteando aquí está Santis le están tomando una fotito pero pues les quiero enseñar la Torre Eiffel ¡Qué emoción! Aquí vamos a caminar un ratito y conseguimos boletos ahorita para el Lourdes a la 1 es la primera vez que vamos los tres entonces vamos a estar ahí un ratito les cuento qué tal nos va pero bueno déjenme grabar pero la verdad la verdad la super regamos Erick y yo somos los menos organizados y no compramos los boletos para el Lourdes y nos dice de que Santis que los tienen que comprar mínimo una semana antes ya no hay boletos para todos los días que vamos a estar aquí en París entonces conseguimos boletos para hoy así que como tenemos libre dijimos pues vamos o sea no hay de otra entonces aquí andamos ¡Súper bye! Aquí estamos el lado No se están burlando de mí porque canto Pero lo que les quería enseñar es que por como hacen lo de los juegos aquí está todo cerrado y de hecho acá se ve que hay un pues no sé qué vayan a hacer ahí pero hay gradas supongo que va a haber algún estadio si se llama si se puede decir así y pues nada si vienen a París próximamente ahorita está así nosotros estamos en abril 24 2024 y así está oigan cometimos un grave error estamos medio apelados y tristes ya estamos en el Lourdes aquí estamos miren pero como pueden ver no está Santis porque resulta que cuando compramos las entradas ahorita en la mañana si compramos las entradas el mismo día o sea hemos hecho una cosa medio extraña pero bueno compramos las entradas resulta que este vimos que decía de que hay este son las entradas para para que no hay para todas las personas ¿no? y nos agregamos Erick y yo pero luego decía las entradas para menores de 26 años y era gratis y entonces lo compró compramos para Santis la de 26 años porque creo que tiene 24 ¿no? creo que Santis tiene 24 entonces dijimos ¡ay qué padre! Santis va a entrar gratis y nosotros de que sí claro va a entrar gratis y tómala que llegamos y nos hicimos la fila como de 40 minutos porque había una fila larguísima y de hecho seguimos un TikTok en donde era como una entrada no la principal por ejemplo la entrada principal ah no aquí no se ve la entrada principal es donde está el pico ah miren pues creo que debe estar por este lado ah sí ahí está ahí está la entrada principal es por aquí y entonces pues nosotros fue como ah este buscamos en TikTok porque vimos que había una entrada secreta y sí o sea vean la entrada sí está muy llena hay mucha gente y nosotros entramos por acá acá hay una entrada medio secreta pero resulta que también esa entrada estaba súper llena entonces no crean que sirvió el hack a todo esto es que llegamos después de haber hecho la fila entregamos los tickets y nos dicen de que ay este no más que la de 26 años que nos muestra el pasaporte para ver su edad y resulta que su edad era de dice de que ah la edad está bien pero resulta que tiene que ser solo para gente europea y Santis es mexicana obviamente entonces no funcionó y literal la tuvimos que dejar y pues nomás vamos a entrar como una hora Santis no sé qué va a hacer y luego ya pues ya la vemos pero ay no estoy mirando a meter la penada ahora ya no encuentro a Erika bueno seguiré observando el bello vamos camino a buscar la Yoconda mejor conocida como la Mona Lisa pues llegamos una gran multito y tiramos el zoom de like ahí está me la va a comprar Kimel en compensación en compensación por no haberla por fin nos encontramos con Santis y venimos por su Pandora ay está flasheando muchísimo bueno ahí lo siento los de esto compramos bueno no compramos, comprarán tengo otros de Nueva York permíteme porque no estoy enfocando ok a ver enseño espérame de mi Eurotrip que es la Torre Eiffel tenían otros que también están muy bonitos pero la verdad me quise ir por el más icónico sí era la indicada la verdad sí es la más bonita y vamos a ver si se nos muestra otra Pandora o sea que quería como deshacerme esta vuelta entonces si se nos muestra Pandora voy a entrar a ver si se me pega otro que no creo porque yo creo que son iguales ¿no? en todos lados hicimos una parada para alimentar nuestro ser aquí está Eric comiendo y Santi se acaba de pedir todavía no llega pero ahí viene yo pedí estos ñoquis si no me equivoco así se deben decir y una pizza y está bonito el lugar la verdad nos gustó está lindo está por obviamente aquí tomando unos fotitos y vean la torre qué bonito se ve de noche pero bueno acá están en la sesión de fotos día 3 en París y ahora sí es el día más importante porque hoy sí va a ser un día lleno de eventos ahorita en la mañana tenemos uno de creadores de contenido va a haber como mucha información y en la noche tenemos como una fiestita ya voy un poco tarde pero no quería irme sin enseñarles mi look este es el lookcito para el primer evento creo que me voy a quitar este ahorita porque voy a ir a desayunar y traigo también una bolsa roja todo el tema del evento es rojo entonces por eso mi outfit está como muy en rojos en la noche tenemos una como fiesta entonces también traigo un look completamente rojo ahorita sí le metí grises las medias son como tintas traigo mis zamba que tienen también el detalle rojo y pues esta bolsita y la verdad creo que se ve bastante bien pero ya voy un poco tarde entonces vamos a ir a desayunar no voy tarde al evento voy tarde a la parte del desayuno pero pues no pasa nada desayuno rapidísimo me subo, me lavo dientes y ahora sí nos vamos y les quiero enseñar ya vamos camino al evento y Tanti y yo venimos de hermanitas bueno ahorita no se le ve el look pero venimos súper similar sí, súper súper similar vean aquí la voy a grabar trae suetercito rojo medias rojas taconcito y vestida que diga y faldita los lentes que se me olvidaron los lentes que se me olvidaron y bueno yo traigo tenis porque yo no soy tanto de tacón y mis medias no son rojas son tintas pero también es como el mismo o sea mi falda es gris pero es falda también suetercito también es como el más tinto yo tengo unas piezas pero en diferentes paletas exacto miren ya pasamos por aquí y está increíble como les decía hace ratito es un evento global entonces hay gente de todo el mundo aquí está obviamente el team México que bueno ya se los he enseñado a lo largo del vlog pero ay vean que padre ahorita se supone que vamos a tener una plática aquí y pues por el momento vamos a estar aquí grabando un poquito hay como diferentes cuartos en donde te puedes tomar fotos así igual de aquí no sé siento que a mí me gustaba mucho ver como eventos de creadores porque no sabía cómo eran entonces aquí pueden darse una idea de cómo es vienen de muchos países vienen dermatólogos de hecho para el evento ahorita solamente son creadores de contenido entonces toda la gente que está aquí o son de la marca o son creadores de contenido pero bueno mientras estamos por acá aquí está Eric y pues literal vamos a tener pláticas vamos a tener diferentes cosas y para este tipo de eventos ponen como muchos spots para que te tomes fotos entonces está padre porque al final nosotros como necesitamos hacer contenido aquí pues está padre que te dan como oportunidades o más bien lugares como spots para tomarte fotos y videos y miren no había visto el techo amo la verdad está muy padre la producción felicidades Vichy el techo ha estado en el centro de Vichy desde el principio la producción viene a tu práctica pero ambos decimos que perdemos el colágeno miren después de la plática nos pasaron acá arriba en donde hay unos como par de colágeno hay unos rincitos que no tienen alcohol son puras cosas como hidratantes y por allá como látex no sé pero todo es como color rosa y acá está como pues no sé como llamarlo pero son estas máquinas que bueno no son máquinas pero como máscaras que no sé qué hacen pero está interesante igual y ahorita vamos a ver si nos podemos meter es muy rosa es muy rosa es muy rosa creo que es muy rosa ¿cuál es mascaras máscara que como una colapia o de la cobre así que cuando te pones un vaso, puedes ver un poco de eso pero luego no veo muchas condiciones ¿Esto se ve feo o no? Yo diría que hay menos riesgo de perdida No diría que no porque... ¡Perfecto! Pero ahora tienes... ¿Cómo tienes que hacer con este? ¿Qué es lo que es? Quizás usar el DS, porque el DS te ayuda a balancear tu microbioma Ahorita estamos en Galerías Lafayette que está precioso ¿Sabes que todo es un poco de agua? Ajá, que no... Nunca había venido Ya vamos de salida, estamos bien cansados Necesitamos comer ahorita y descansar un poquito, arreglarnos porque la noche tenemos la fiesta que les decía en la mañana Yo hice una hermosa compra, igual ahorita se las enseño en el cuarto y Eric también, pero las metimos en nuestras bolsas de Uniqlo porque nos vamos a ir en tren, ¡Claro que sí! Voy llegando a la habitación después de estas compritas que hicimos y vean, estaba en mi cama este sobre vamos a abrirlo, pero se me hace súper cool porque quiere decir que alguien entró a este cuarto y me dejó esto y está padre y es justamente la invitación para el evento de la noche y dice de que te esperamos con tu mejor outfit rojo que obviamente si lo traigo ahorita se los voy a enseñar ¡Ay, me cansé! pero ahí está el arroba de Vichy los hashtags del evento y este... ¡Ay, se me hace muy cool! todo este tipo de detallitos se me hace muy lindo la verdad arreglarme bueno, más bien me voy a bañar me voy a bañar quería dormirme como unos 15 minutos pero la neta no creo que alcance porque quiero grabar un Get Ready With Me justo para el evento entonces yo creo que me voy a bañar y dependiendo que hora sea decido si me duermo unos 15 minutos como una power nap o si no pues ya me arreglo y ya grabo el Get Ready With Me bueno, antes estas fueron mis compritas este la compré ayer según yo quiero esperarme a hacer un unboxing pero dejen ver si puedo como que poner la cajita ah, sí, ya vi que está súper fácil entonces sí se las puedo enseñar no es necesario que haga el unboxing oficial estaba platicando con Eric que justamente yo no tenía como una cartera tan elegante o tan bonita y él me dijo de que ay, Celine tiene una que está bien padre porque quiero que vean esto o sea, es cartera pero el tarjetero se desprende entonces yo podría llevarme esto en mi bolsita ya tengo el tarjetero y esta es la cartera y pues se encajan y se ponen juntitos entonces ya saben que a mí me gusta mucho este tema de las cosas funcionales entonces por eso la verdad es que sí se me hace muy cool y cuando la vi se me hizo que se vea elegante es color negro entonces pues sí me hice un autorregalo y esto fue de ayer pero hoy fuimos a Galerías Lafayette y pues encontré esta Jacquemus que también me gustó bastante ay, pues ya la rompí según yo quería hacer como un unboxing oficial pero pues aquí está el unboxing oficial en este YouTube déjenme la saco vean, es este colorcito como nude y trae un strap que es largo para que te la pongas crossbody y un strap que es chiquito para que te la pongas como en el hombro y no sé, o sea, me encantó la verdad a ver, se las voy a enseñar en el espejo de acá pues fui pero fui a la boutique y no me encantaron las que había entonces luego fuimos a Galerías Lafayette y encontré esta y pues desde que me la puse o sea, es como passionchita no sé si la ven es como una nubecita entonces desde que la vi la verdad me encantó y dije si la quiero y pues ya, aquí está pero no le he puesto el strap otra vez voy tardísimo pero este es mi looksito de hecho ya vi que la mayoría va tarde como que pues obviamente ya era la como el último evento entonces todos están arreglando un montón pero bueno, la luz no es muy buena pero así es mi looksito y quiero que vean es un blazer que la neta siento que le falta planchar pero pues ya no alcanzó no hay manera y este topsito es esta falda medias y estos taconcitos como rojos extraños o sea, la verdad me siento rara con este look pero pues justamente es el estilo de la fiesta entonces no hay ningún tema ya llegamos al evento y aquí estamos tomando foquitos el eric posando el rey le está tomando foto con su cámara muy cool me gusta y el evento como les había mostrado es de rojo y vean es un antro aquí en paris le pusieron la vea ahí de bichy se ve padrísimo y ya entramos para entrar te dan esta como pulserita y nos salimos nomas como a tomar las fotos pues obviamente para aprovechar esta bella fachada de paris ahora está re posando neta se ve increíble porque atrás se ve como la arquitectura de paris vean les voy a enseñar ay les voy a enseñar como se ve en la cámara que padre oye esas están perciosas están muy perras ahora si comienza la aventura eric y yo nos vamos a quedar unos días más la cara y nos vamos a ir en tren ahorita a Brujas es la primera vez que estamos aquí o sea es la primera vez que vamos a agarrar un tren en Europa los dos entonces pues estamos viendo cómo funciona este proceso creemos que tenemos que subirnos ahí pero no aparece ahí nuestro tren entonces vamos a seguir buscando porque no sabemos bien cómo funciona pero estamos tranquilos la verdad nos venimos con tiempo justo por lo mismo para no regarla ahora si lo logramos ya estamos en el destino vean qué bonito eric y yo estamos encantados que lugar tan precioso que emoción pero bueno vamos a literal nos salimos del hotel y estamos caminando y todo la verdad está precioso suerte a todos lados y todo está hermoso estamos en un restaurante como típico porque pedimos este que es como un estofado bueno creo que se llama estofado no es como estofado y de conejo de conejo dice y este y este y vamos llegando otra vez a parís pero ya nos cambiamos a un airbnb vean está bien grande se los voy a enseñar aquí está un cuarto tenemos una salita y luego por acá un comedor y acá está el cuarto número 2 y vean creíamos que era solo eso pero acá está todavía más grande te pasas por acá tiene cocina y tiene dos baños baño número uno y el baño número dos bueno este es un baño completo y el otro es nomás medio baño ay pero estamos bien cansados llegamos ahorita en la noche entonces pues ya a dormir pero la verdad me gustó bastante vamos a estar algunos días aquí ahorita vamos a tomar el metro para ir a el Versalles Chateau el palacio de Versalles y aquí estamos esperando vimos en internet que era la forma más fácil de irnos así que a esperar a ver amigos de youtube ya ni les di contexto de nada yo solo fui al evento y ya bueno nos quedamos Erick y yo unos días más entonces les voy a poner algunos este videitos que he grabado en vertical de lo que hemos estado haciendo fuimos a brujas y ahorita regresamos a París porque nuestro vuelo de regreso a México es de París este entonces estamos turisteando ahora otra vez en París y hoy tocó venir a Versalles que es la primera vez que venimos los dos entonces les quiero enseñar porque vean esta preciosura wow vean les voy a poner un poquito más de zoom pero les decía Erick que parece que estamos llegando como a una ciudad de oro pues es que aparte se ve como muy limpio ¿no? sí como que uno esperaría que se ve muy limpio pero no como que se ve limpio sí sí se ve muy sí lo tienen muy bien cuidado compramos los boletos en la página este nosotros dejamos todo al último así nosotros llegamos a París y apenas comprando los boletos pero pues si logramos conseguir este y pues ya es todo vamos a ver qué tal está y les voy a seguir subiendo algunas cosillas pero para mí lo principal de este video era subirles lo del evento que venimos a París que es la razón principal por la cual estamos aquí pero pues como extra les quería compartir un poquito de lo que estamos haciendo estos días esto está impresionante estamos nuestro plan de acción fue hacer el palacio en como una hora recorrerlo rápido 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 y despuesito de eso nos vamos a ir a los jardines que es donde están enormes y en mi opinión es lo que más me interesa el tema de los jardines entonces vamos a hacer el palacio rápido y luego jardines ¿verdad? sí porque Erick también piensa lo mismo espero no 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 Tuvimos la mejor idea del mundo, rentamos unas bicis aquí en el Palacio de Versalles, y aquí vamos. Y ahora sí que lo recorrimos todo, de hecho venimos de la parte de que está hasta el final, ya recorrimos todos los jardines, todo está, de verdad precioso, pero bueno, ya vamos de salida porque no todo cierra a las 6, las bicis las cierran hasta las 6.45, está ahí medio raro, pero bueno, ya los dejo porque no me quiero matar, bye. Pasa algo bien random, le dije a Eric que oye pues igual hay que rentar una camioneta más grande porque cuando fuimos del trayecto de regreso de Brujas a París con todas las maletas apenas y entramos en el Uber, entonces dijimos que pues igual y ahorita para irnos al aeropuerto más cómodos hay que rentar uno que fuera como una camioneta un poquito más grande, o sea que la cajón estuviera más grande. Y estábamos checando y Eric me dijo, oye pues creo que va a tener que ser la opción de sub, porque como que no podíamos, no sé pues, el punto es que fue como ah bueno pues sí, igual y sí, pero vean el carro que rentó está demasiado fancy, o sea, esto es como para... Vean, o sea, aquí cabemos los dos estirados, caben 6 personas, y las maletas van allá que la verdad está súper amplio, mira a ver si podéis grabar listos para que puedan ver cómo van a estar. La verdad es que se ven muy poquitas, pero están demasiado pesadas. Sí, la verdad es que logramos entrar, pero sí están muy pesadas, yo creo que si nos vamos a pasar del peso entonces probablemente tengamos que pagar sobre equipaje, pero bueno, ya que tuvimos buenas compras, nos las pasamos muy bien, todo nos salió bien, fue un gran día. Y pues nada, aquí los dejo, muchas gracias por apoyar mi contenido, es la razón por la cual yo puedo vivir estas experiencias, así que estoy muy agradecida con ustedes. Igual, si les gusta este tipo de contenido, les dejo mis redes sociales, estoy en TikTok y en Instagram como soy Ximena con J, si quieren apoyar este bello canal, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video, y nos vemos el siguiente jueves. Bye!